Se casaría siete veces, primero con dos bailarinas, luego con la Macaria, que nunca quiso casarse con él, luego con una mujer llamada Alejandra Walliser, pero se llevó todo lo que había de valor en la casa y se fue a vivir con su madre, y él se quedó solo. Luego se casó con una muchacha americana, pero esta se le llevó el Mercedes y lo abandonó. Su última esposa sería Gudrun Becker, estuvo casada con él del 90 al año 2019, fecha en la que partió. Y es que la vida de Walberto Castro fue tan controvertida, que en el año 80 la canción Megahit, el exitazo de Walberto. ¿Qué mal amada estás? Una canción que no causó problema en sí por la canción, sino por la portada del disco, que era muy polémica para aquella época. Pero fue un exitazo en la publicidad, luego se volvió vegetariano, no tomaba café, se la pasaba meditando, haciendo ejercicio y hacía yoga. Y no alzaba el codón, no tomaba para nada, se volvió vegetariano. Otra de las polémicas que causó en el año 2011, cuando demandó a la NFL, sí, la Liga de Fútbol Americana de Estados Unidos, puesto que pusieron la canción La Felicidad, para un comercial de promoción de fútbol americano, dirigido para el público hispano. Él diría, ellos no necesitaban permiso para colocar mi canción, pero sí tenían que pagar regalías por el uso de la canción, por ver y escuchar el comercial, y es que Walberto, antes de cantante, comenzó como bailarín, a ganarse la vida. Muy poco le gustaba el estudio, hasta que se unió junto a sus hermanos, para crear un grupo, el grupo de los hermanos Castro. Llegaría incluso a los Estados Unidos, y sería éxito, algunas de sus canciones. Pero el triunfo personal, con el cual se haría conocido Walberto, fue en el año 1973, cuando quedó ganador, del Festival Internacional de la Canción de la Oti, en 1973. Pero sería descalificado, y quedaría en segundo lugar, y quien quedó en segundo, quedó de primero. Sería un gran triunfo, con sabor a derrota, y fue en 1973. Pero se levantó, así que si quieres saber más, de cómo vivió Walberto Castro, quien tristemente partió el 27 de junio del año 2019, a la edad de 84 años, en la Ciudad de México. Debido a un cáncer de vejiga. Te invito a que te sientes, a que te relajes, y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir, y darle like. Y gracias. ¡Gualberto Antonio Castro Levario! Nacería en la Ciudad de México, México, un 12 de julio de 1934. De origen mexicano y libanés, por parte paterna y francés, y mexicano por parte materna. Fue también conocido por cantar con los hermanos Castro. Comenzaría a cantar a muy temprana edad. Él y su familia. La vieja Julieta, su madre. Y el viejo Antonio. Y su hermana Julieta. Vivían en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Afortunadamente, quien fue su profesor de canto, Alfonso Mendoza. Tenía un título de maestro de canto de la escala de Milán. Y para remate, vivía en el mismo edificio en que vivía Gualberto Castro. Por aquellos días, la ópera era lo que se estudiaba. Pero él optó por la balada romántica. Ya que era lo que su padre cantaba. Y lo había escuchado cantar desde siempre. Y él empezó a escuchar su música a muy temprana edad. Aunque el padre de Gualberto no cantó profesionalmente. Si escribía algunas de las canciones de su hijo. Como la canción Vanidosa. Que Gualberto grabó en su álbum de gran éxito. Que mal amada estás. A los 14. A pesar de que Gualberto quería cantar. No podía encontrar un trabajo como cantante. Y era obvio. Comenzó así una carrera artística como bailarín. Cuando tenía 14. En el Teatro Blanquita. Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Los primeros, sí, cantos que hizo. Fue dedicado a algunas de sus novias. Sí, era enamoradísimo. Se notaría tiempo después en su sinfín de parejas. Bueno. Resulta que los primos de Castro. Arturo Javier y Jorge Castro. Habían desarrollado un grupo de canto. Llamado los hermanos Castro. E invitaron a Gualberto Castro a participar como contratenor. Para armonizar con la voz magnífica de Jorge. Que era tenor. Después entró su primo Benito Castro. Total. El grupo cantó en clubes nocturnos. En la Ciudad de México. Un agente de Nueva York. Escuchó a los jóvenes cantar. Y decidió contratarlos. Para cantar en ciudades de Estados Unidos. Gualberto relataría lo siguiente en aquella época. Cuando llegamos a cumplir el contrato para cantar en Nueva York. Pensábamos que ya habíamos convertido todo. Y nos habíamos vuelto millonarios. Sin embargo. Cuando descubrimos que vivir en Nueva York era muy caro. Fuimos tan pobres. El artista llegó a contar. Que los cuatro dormían en una sola cama. Dos de nosotros dormimos con la cabeza a los pies de la cama. Y los otros dos en la cabecera. Con el tiempo. Los hermanos Castro saltaron a la fama en los Estados Unidos. Y empezaron a recorrer todo Estados Unidos. El cuarteto triunfó con gran éxito en Las Vegas, Nevada. En más de un sentido. Gualberto diría. Trabajamos en un salón donde había coristas. Showgirls. Las chicas querían hablar con nosotros antes de ir al escenario. Pero no tenían nada. Absolutamente nada con nosotros. Con nosotros. Pensamos que Las Vegas así. Era maravillosa. Viendo tantas chicas. Hermosas. Atractivas. Sería un momento de su vida. Maravilloso para Gualberto Castro. Los hermanos Castro. Eran famosos por su armonía de cuatro partes. Grabaron numerosos discos. Uno de sus éxitos más famosos fue Yo Sin Ti. Escrito y arreglado por Arturo Castro. Se convirtió en una canción popular en todo México. Y en el sur de los Estados Unidos. La CBS lanzó una combinación de CDs de los hermanos Castro cantando y tocando en vivo. Filmado y grabado durante los 60. Al regresar a México. Los hermanos Castro decidieron ir por caminos separados. Ya el ego era muy grande. Cada uno con el éxito en la cabeza. Empezó su carrera musical. Gualberto se embarcó en una carrera como cantante de solista. Obviamente. Grabando un álbum por año. Y presentándose en numerosos centros nocturnos. Discotecas, teatros, cines y televisión. Fue mucho tiempo presentador. Para la Carabina de Ambrosio. Un popular programa semanal de televisión en la década de los años 80. Que co-protagonizó junto al mago Beto el Boticario. Y la bailarina Gina Montes. Castro aparecería en televisión, teatros, discotecas y hoteles. En el año 1973, vendría su primera gran polémica. Ganador de la OTI en el 73 y luego descalificado. Quedaría en segundo lugar. Un gran triunfo personal con sabor a derrota fue en 1973 para él. Cuando había ganado el OTI Nacional y representar a México. En el OTI Internacional. A celebrarse en Brasil. En ese año con la canción. Hombre. Pero por haber sido escuchada al aire. Tiempo antes esta canción de radio. Antes del tiempo permitido. Una moción que fue promovida por un periodista. Del comité organizador. Fue entonces descalificado. Otorgando su lugar a la canción. Que ocupó el segundo lugar. Que alegre va María. Interpretada por Imelda Miller. Que finalmente fue la ganadora. Del Festival Internacional OTI de la Canción. Luego participó y ganó el OTI. En su versión nacional. Lo cual le dio el derecho al Festival de la Canción OTI. Iberoamericana. Celebrada en San Juan de Puerto Rico en 1975. Con el tema La Felicidad. Recibió numerosos premios y honores. Desde México hasta la Patagonia. En Argentina. Pasando por Perú, Colombia y hasta los Estados Unidos. En el año 2011. La NFL utilizó la canción de la firma de Gualberto Castro. La Felicidad. Precisamente para un comercial de promoción de fútbol americano. Para las personas de habla hispana en los Estados Unidos y el mundo. La NFL no necesita mi permiso. Explicó Gualberto. Para utilizar la canción. Pero la NFL olvidó pagar mis regalías. Por el uso de la canción. Por eso demandaría a la NFL. En cuanto a su vida personal. Se casaría por primera vez. Con Altia Michelle Herrera. Del 54 al 59. El diría que se casó demasiado joven con la mujer. Y que quizá por eso el matrimonio no duró mucho tiempo. Se quejó siempre de ella. Y se quejó del mismo. Porque el dijo que era una mala decisión. Y la tomó debido a su juventud. Él diría que solo tenía 20 años. Y toda una vida por delante. El matrimonio terminaría en el año 1959. Altia Michelle Herrera. Era una hermosa bailarina de ballet. Carrera. Que él tenía en un principio antes de convertirse en cantante. Más tarde se casaría o viviría en pareja. Con otra bailarina. De nombre Susan Edward. Quien también era bailarina. Para ese entonces. También vivía con la Macaria. Prácticamente. Que al mismo tiempo. Duró viviendo con Macaria. Como pareja oficial. Durante 6 o 7 años. Confesaría Gualberto. Del 70 al año 1976. Ella nunca quiso casarse conmigo. Diría Gualberto. Luego decidió casarse. Con Alejandra Walliser. Pero ésta se fue. Tomando todos los objetos de valor que habían en la casa. Y se fue a vivir con su madre. Diría Gualberto. Sobre Alejandra Walliser. Esa boda fue en 1986. Y duró hasta el año 2003. Gualberto una vez más. Se volvería a casar en los Estados Unidos esta vez. Con una muchacha norteamericana. Pero todavía sigue enfadado con ella. Y por eso no quiso dar su nombre. Porque ella al dejarlo. Se le llevó su hermoso y querido Mercedes Benz. Finalmente. La mujer que lo acompañó hasta sus últimos días. Sería Gudrun Becker. Se casó con ella del año 90. Hasta que él partió. Gualberto tuvo dos hijos. A Altia Castro Herrera. Con su primera mujer. Y a Juan Antonio Castro de la Cruz. Desde hacía un tiempo atrás. Y antes de partir. Se dedicaba al vegetarianismo. No tomaba absolutamente. No tomaba absolutamente. Tragos. Ni café. Sino que se la pasaba meditando. Y haciendo ejercicio. Y también haciendo mucho yoga. Sin embargo. En el año 2016. Le diagnosticaron cáncer. Tristemente. Tristemente. En junio del año 2019. Su situación. Empeoró. Y fue así como la tarde del 27 de junio del año 2019. Aproximadamente. Cayendo. Cayendo la tarde. Partiría. A causa de un cáncer de vejiga. Gualberto Castro. Partiría a la edad de 84 años. En la ciudad de México. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda siempre. Que aquí tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse. Compartir. Y darle like. Y gracias.